Ahora sí, vamos a venir a Salto, a donde ya tenemos afiliados, en la cooperativa eléctrica de Salto, son afiliados nuestros, donde tenemos un compañero que es delegado de la cooperativa, de los trabajadores de la construcción, que es el compañero Fabián Luque, lo conocen, una persona muy conocida en Salto. Bueno, el tema era puntual darle prestaciones y buenos servicios a los trabajadores de la construcción, en este caso con OSEAR. Por eso cerramos convenios. Nosotros en San Nicolás, en la zona que tenemos, no tenemos ningún problema, al contrario, estamos nosotros poniendo, digamos, dándole el bono al trabajador de la construcción, se lo estamos dando en nuestro sindicato. Hoy por hoy se lo estamos dando en el sindicato nuestro, va el afiliado de la construcción, busca un bonito para el pediatra, para un odontólogo, para el clínico, nosotros le estamos dando el bono. Y acá en Salto ustedes tienen sede o directamente Fabián Luque es el que... No, Fabián Luque hoy está como delegado y referente de Salto, pero nosotros la regional la inauguramos el 8 de enero, va a cumplir el 8 de enero próximo o va a cumplir un año. O sea, teníamos que cerrar todas estas cositas, el tema de obra social, dar buenos servicios y no avanzábamos en Salto por esta cuestión, por el tema de obra social. Cerramos con esta gente de Oceala donde vi de las prestaciones que le da, digamos, las prestaciones que le da a los trabajadores de la construcción y por eso decidimos trabajar con Oceala, trabajar de la mano, donde lo estamos haciendo en toda la regional. En Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, bueno, que vamos a estar llegando hasta Zárate, y desde San Nicolás hasta Salto, donde Citraí también ha inaugurado la delegación en Pergamino, lo más próximo de Salto, en Pergamino, ya se instaló Citraí en Pergamino, donde Oceala va a trabajar de la mano de la gente de Citraí en Pergamino también. O sea, se buscan las mejores prestaciones para los trabajadores de la construcción. Yo hablo en lo que respecta al trabajador de la construcción, porque Oceala puede encuadrar diversidades de... Es que quiero ver. Es exacto. Es así, yo quería aclarar eso. Muy bien, bueno, sí. Hay un número para los afiliados que es un 0800, que creo que ahí yo en la tarjetita se lo dejé, que es para cualquier duda que tenga cualquier afiliado, llama a la línea 0800 y tenemos una atención durante las 24 horas. En cuanto, para terminar con el tema de las referencias, nosotros, uno de los directivos de Oceala es directivo de Fecliva. Es decir, por eso le quiero decir que estamos con todo en regla. Y le queremos llevar la tranquilidad y venimos a dar la cara para que no haya malos entendidos. Nada más.